¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé qué es esto de lanza elemental. Voy a mejorar las cosas que pueda. Voy a gastar habilidades. Y en lugar de ponerme a subir las oleadas de valor, voy a mejorar habilidades, tal cual. Vale. Y ya está. Porque habilidad, yo creo que la de rompepiezas va bastante bien. Esto de despliegue de escudo no sé qué es. Resistencia de salud baja. Vamos a poner esto. Me quedan tres puntitos, tres puntitos, tres puntitos. En qué no vamos a gastar tres puntitos. Es que todos los escudos, tío. Vamos a poner esto de los escudos, pero... Pues supongo que ahora me enseñará, ¿eh? Cómo se ponen los escudos. Vale, y luego. Lo que digo. Misión está esa. En el mapa no aparece ninguna secundaria. Si aparece ese, debería aparecer aquí en... En Costa Funesta, que es el único sitio que hemos descubierto. Es verdad que por ahí hay algunas ruinas de estas, de reliquias. Hay algún puesto que se podría hacer. Toda esta zona, por ejemplo. Si os fijáis. Está sin investigar. Y viendo que el final es ahí. En el búnker. Pues no creo ya que vayamos a investigar todo eso. Así que eso será más tema exploración para jugarlo tú por tu cuenta. Pero lo que es la historia principal con las secundarias. No toca nada de esto. Bueno, pues así está el tema. ¿Lo se ha planteado así? Pues así se ha planteado. Y así lo vamos a jugar nosotros. No voy a ir a mejorar porque... Ya os digo que no tengo nada que mejorar. No tengo nada que mejorar porque no he cogido pieles de nada. No, no, no he cogido nada. A ver, ¿esto qué es? Aumenta concentración profunda. Concentración más. Y regeneración de concentración en un nivel. Esta es interesante. Esto es para atuendo, ¿verdad? Ojo que igual me lo pongo, ¿eh? ¿Podemos cambiar esto? Quita la defensa eléctrica. Vamos a poner esto. Sí, ¿eh? Sí, sí. Vamos a poner, ¿eh? Vamos a poner porque la concentración la utiliza bastante. Por aquí parece que hemos conseguido alguna bobina más. Bueno, esto... No nos vamos a poner a ver, va a ver. Vale. Pues... Vámonos a... La hoguera y de hoguera a hoguera... Y al final. Bueno, no puedo viajar ahí directamente. Pero sí puedo viajar hasta la hoguera que hay al lado. Vale, señores. Pues viene al final, ¿eh? Parece ser que viene al final. ¿Dónde es? Vale, había que bajar y tendremos que entrar al búnker. Hostias. Es que yo me he tirado aquí muy rápido. Ah, mira, los escudos aparecen aquí. Ok. Ok, pero quiero llamar a la montura voladora, por favor. Gracias. Sí, sí, gracias porque... Estábamos ahí un poco... Un poco liados. Vale. Aquí es. Esos son los panzabiles que yo reventé, ¿verdad? La esperaré en el campamento. Compartimento antiguo. Voy a ir forzándolo con un impacto de proyectil. A ver. Es un coche, ¿no? Yo qué sé, yo por mirar un poquito, ¿eh? Antes de meternos ya en faena. Sin más. Sin más. No es... No es relevante. Hostias. Los huevos. Uf, por suerte no hemos aventado ninguno. Señores. Nos fuimos. Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Es por... ¿Por dónde es? ¿No subo? Vale, a lo bruto. Subimos a lo bruto. Llega el momento. Vamos a esperar a Seika. Para ese enfrentamiento final. ¿Vendrá algún cohen a ayudarnos? Aquí, aquí estamos. Está con la guardia del almirante ayudando a los últimos a salir del parque de Londra. Así tiene algo en lo que concentrarse en vez de darle vueltas a lo que pasó. Ojalá ayude. ¿Qué te parece si acabamos con esto? Vale. Vamos. Necesito más tiempo. No, no necesito más tiempo. Vamos allá. El hidrogana está por ahí dando vueltas, eh. Ya, pero si nos vamos a meter a Bunker no... No va a hacer nada porque se cae por ahí arriba. Hollywood. Así que Londra estará en su Bunker, ¿verdad? Pues volvemos allí y... ¡Anda! No, 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 no. Eso no se va a mover. No creo que Londra esté en el Bunker. En su parque dijo que nos aplastaría como a dichos. Seguro que usará eso. Sí, venga. Ni de coña, ¿no? Pero no tiene señal de reactivación para reiniciar los sistemas. Necesita conexión directa. ¿Crees que está dentro de esa cosa? Depende de ello. Hay que ver cómo impedimos que lo active. A ver. Pues ya sabe lo que toca. ¡Anda! ¡Hostias! ¡Corruptores! ¡Qué espectacular es todo en este juego! Vale. ¡Al sistema de refrigeración! Vale, ya, ya, ya. Sí. ¡Bajemos por aquí! ¡Uf! Vale, los corruptores me hacen muy poca gracia, ¿eh? Hay que ocuparse de él. ¿Esos son... ¿Esos explotan? Sí. Vale, vamos a crear, ¿eh? Vamos a crear flechitas ígneas porque esto... ¡Joder! No lo hemos quitado casi nada, ¿eh? Sí, ¿qué pasa? Es un detalle que hayas venido para la gran final. ¿De verdad? Bueno. ¿Quién ha reventado ese barril? Seguirá, a ver si estamos más finas. ¡Hola! Venga, que maté y te llevo a César. ¡Ey, que viene! ¡Uh, uh, uh! Sí, sí, pero... Vale, ahí. ¡Uf! Me pegamos buena sucia. Tú, ¿te mueres? ¿Qué? Hostia, que había asaltado. Pensaba que había explotado. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Bájate, amigo! Conecta la casuela de ventana a tu lanza para iniciar el daño de la ventana correspondiente con el ataque de cuerpo a cuerpo. Ah, mire, interesante eso, ¿eh? ¡Bien! ¡Bien! ¡No te vamos a morir ya, oye! ¿Qué estás esperando, tío? ¿Qué estás esperando por morirte? ¿Estás aquí molestando, hombre? Vale, el lodo volátil tengo que recogerlo, eh. Lodo volátil, todo lo que puedes recoger del lodo volátil hay que llevárselo. Porque hace falta para fabricar casi toda la munición. Que, de hecho, igual tendría que haber ido a ver si tenía yo por ahí lodo volátil guardado en el alijo. Tendría haber mirado. Bueno, eso no lo podemos solucionar. Vale. Sí, lo que pasa es que no estoy viendo cuál es la siguiente cobertura. Aquí no me ves, ¿no? No, 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 no. ¡Ajajaja, no! ¡No, no, no, no! ¡Ajajaja, nada! ¡Ajaja, nada! He visto por qué he corrido, creo, eh. Sí. Sí, 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 lo hemos perdido, eh. No sé cómo, pero... Pero lo hemos perdido. Yo me alegro. ¡Oh! ¡Vamos, hostia! Aquí no, aquí no entra, aquí no entra. ¡Uf! Él es viejo y lento, y nosotras pequeñas y rápidas. Lo podemos hacer. ¡Uf! No sé yo, eh, no sé yo si lo podemos hacer. Vale. Hay tres corruptores, ¿no? Más corruptores delante. Vale, esto se soluciona rápidamente. Rampo piezas. Y a quemarlo vivo. Hola. ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis! ¡Otra vez no! ¡Eh! ¡Dispara! Le ha metido a lo corrupto, creo. Sí, 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 el corruptor lo ha metido. Mira cómo está este. ¿Y hasta dónde? Pues no sé, yo me he metido por aquí abajo. A mí no me estás haciendo picadillo, ¿eh? Yo estoy aquí tranquilamente. Vale, sé que se ha levantado. Ya está, ¿no? Sí, sí, lo tenemos, lo tenemos. A ver, dame, dame cositas. Dame cositas, dame cositas. Joder, dápate. ¿Es eso? Uy, está a punto de salir. A ver, tenemos que ir al frente. Nada, no vamos a encontrar. Me he parado, pero vamos a... Nada, hasta aquí no llega. Salid, salid. Jodas. Sí, sí, sigamos, sigamos. No perdamos tiempo. Suena... Suena... Suena a fragmento de... Pero suena más por aquí, ¿no? Sí, suena más por aquí. No sé dónde estará, pero... A ver, igual lo encuentro por este lado. Solo podemos subir. Bueno, eso nos va a mostrar. Pues... ¿Cómo se le distrae? Con una roca, ¿no? Con unas rocas. Humo de humo... Pues que hay demasiadas cosas aquí abajo. No, no, cambiar, ¿no? ¿Cómo tiro una roca? No, no, no. Ah, esto, esto. Vale. A ver si conseguimos acercar al corruptor ahí. Pues nada, matar al corruptor, eso es lo que ramamos. Sí, sí, ya, ya. ¡Cuidado! ¡Pu! Se lo hemos liado y se ha cargado al corruptor. Ja. Buena jugada esa, ¿eh? Es que ya he visto que antes lo había hecho, ¿eh? Lo de cargarse a los corruptores. Y ya, había funcionado. Ha vuelto a funcionar. Y ahora, tranquilamente, ya no hay corruptor. Subimos y... ¿Esto vale malo? No. ¿Hay otro corruptor allí? Ojo, que haré más claridad. Y no se ve la luz azul, ¿eh? No, con la vista. Encarabador alfa, corrompido. Débil al daño eléctrico. Y este, pues, es el mismo. Pues, nada, pues, débil es al daño eléctrico. Vale. Vale. ¿Esto qué es? Golpe crítico. Vale. Vale. Eh... Te vamos a reventar con una explosión, ¿no? Ni crítico ni mierda, es. Explote. Vale, 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 vale. La explosión la ha entrado perfecta, ¿eh? Vale, y a ti te va a entrar igual de bien. Eh. Lo has activado. Ahora. No puedo creer. Le he tirado una lanza a ganada. Vamos. ¡Pum! Solo quedará. Crítico. Y al carrer. Vale, bien, ¿no? Ha estado... Ha estado bien, ha estado bien. Ha estado correcto. Vamos a currarnos un poquito. Vamos a recoger aquí todo lo que me haya dejado. Y... ¿A dónde vamos? Eh. ¿Qué ha sido eso? Habrá sido Seika, pero no sé qué hace Seika, la verdad. Seika, raja. Busca una forma de sabotear la bomba. Vamos a verlo esto. Ah, vale, vale, vale. Venga, dale. Ya lo mismo aquí, ¿no? ¿Qué sacas? ¡Sácala! Uy, que vas a dejar de refrigerarte, amigo. Uy, 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 uy. Vente de aquí, vente de aquí ya. Pero bueno, pero bueno. Ah. Ah, vale. Ah, sí. Vale. Vale. Pero de verdad, ¿nos vamos a enfrentar a esto? Esto es locura, eh. Uy, 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 uy. Uy, que no se enfría, eh. No se enfría, eh. Hostias. Je. Ahí, en la parte de abajo, embateamos con los equipadores. Tú distrae a Londra desde el aire. Me atacaré desde abajo. ¿Eh? ¿Quieres que yo vuele en eso? ¡Aprendes rápido! Bueno, desde que nos toca a nosotras. ¿A qué vamos exactamente, Aloui? A ver si lo entero. Primero alcanzaré a Lorus. Y después iré a por su disipador de calor. Eh, ya. ¿Y yo qué tengo que hacer? Atacar a Lorus. Ya. Tienes que mantener a Lorus en la playa. ¿Y cómo hacemos eso? A ver. ¿Ya voy a disparar eso? Hostias. He fallado. Ahora, joder. Estaba fallando. Eh. Sí, sí. Pues sí que hay. Sí, hay insectos. Y hay los disipadores estos que se mueven más que yo que sé, tío. Tío, esto es muy difícil, eh. Lo veo, ¿verdad? Pues no, no podía. ¿Qué valoroso este me está atacando? Se me está atacando con fuego y con un montón de mierda. Ni siquiera sé dónde están los disipadores ahora. Eh. Es que no sé, no sé ni dónde están los disipadores. Ahí. Esto es una locura. Estás demasiado grande, tío. Estoy perdido. Se ha atascado. Muy bien. ¡Dicado! Y se ha atascado, pero sigue aquí soltando de todo. Si le pongo a esto, tío. Unos extractores. Pues yo creo que eso no ha servido para nada. No sé si puedo soltarle. ¿Puedo soltarle eso, tío? No. No, no creo, no creo, eh. Vale, lo tenemos casi, eh. Vale, lo tenemos, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Cuidado, Aloy! ¡El tiranto metálico va a cargar! ¡Corre, Aloy! Aunque no te ha gustado eso. No, no. ¿Por qué no quieres tener un poco de compañía? Los Aloy. Veo otro disipador de calor en el lateral, pero tiene un espejo de tapa. Lo escaneo. Madre mía, tío, que estaba haciendo daño ahí eléctrico. Todas las máquinas nuevas escaneadas. Sí, acabo de escanear el Horus. Vale, ya se ha ido el campo eléctrico. Sí, y contra el Corruptor este. Voy a matar a este porque me está molestando. Voy a matar a estos porque me están molestando y no puedo. Que sí, que ahora por los disipadores. Que ya me he enterado de los disipadores. Voy a crear munición del guantelete del espectro, pero no lo voy a poner. Vale, ¿dónde se supone que están los disipadores? Que se los voy a escanear, ya. ¿Dónde están? ¿Están ahí arriba? ¿Por qué me falta ponerse aquí? Mierda, se ha movido. Se ha ido por allá. ¿Ves cómo se supone que se alto yo por aquí? ¿Tiene un electrocutor me? Sí, sí, súper fácil, ¿eh? Bueno, no se yo, ¿eh? Que se está dando vueltas por ahí esquivando. No, no, hay que moverse a este y de aquí... Vale. ¿Se quita el fuego? Vale. ¿Vale? ¿Vale? Que esté expuesto no quiere decir nada. Quiere decir que ahora tenemos que reventarlo otra vez como el de antes. ¡Hostia! ¡Mis compatriotas carecían de misión! ¡Pero yo no! ¡Ese es tu gran plaz! ¡Para dejar el patético! ¡Cuidado! ¡Lluvia de fuego! ¡No me pillas! ¡Hostia! ¡Tienes más carácter que tu hermana! ¡Me gusta! Vale. Ahí está. Buena hostia, ¿eh? Juego buena hostia ahí. ¡Va, va! ¿Otra? ¡Va, va! ¡Ok! ¿Cómo me vuelvo a cargar? ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Vale, vale. He salido del rango, ¿eh? He conseguido. He conseguido salir del rango. ¡Va, va! ¡Hostia! Vale, 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 vale. He salido del rango, pero me he vuelto a meter el campo eléctrico. ¡No se loco! Hombre, pues sí. Lo vas a tener, lo vas a tener. Vas a tener que seguir distrayéndolo. A mí me tiene que ayudar aquí a esto. Lo que no entiendo con los contactos que tiene Halo y se viene aquí. Solo con Seika, ¿no? Solo con Seika, ¿no? Que, a ver, que sí que entiendo que es parte del DLG y al final, pues, está hecho así, ¿no? Pero parece un poquito de coña, ¿eh? Creo que se está enfriando. Es nuestra oportunidad. Se queda en el aire. Lo comprobaré. Mira, mira, mira. Estos suministros como tengo aquí de todo, ¿eh? Vale, eh... ¡Hola! ¡Mierda! ¡Mierda! Joder, ha escondido la torreta esa. Ah, disipadores en los brazos que los va escondiendo. ¡Mierda! Ahí ha disparado la torreta, pero... Esa torreta no estaba expuesta, ¿eh? ¿Vale? Vale, vale. Dos de estos y... Dos de estos y cae, ¿eh? Ah, que me ha cerrado el perímetro con un brazo. O vale. ¿Cómo debajo? Ah, sí, sí. Que ha metido un brazo por abajo. Sí, sí. Ahora lo puedo ver. Ahora lo puedo ver. Si no había ningún disipador expuesto. Probemos otra cosa. ¿Qué troma ahora? Activa los cañones. Vale. ¿Cuánto más puedes resistir? Como me lo he abierto a las escasillas del gombo. Lo que me dé la gana puedo resistir. Ahí está el disipador. Vale, cárgate. Ahí está. Mierda. ¡Bah! No he conseguido pegar un tiro, pero no es suficiente. ¿Taca? Mierda, tío. Es que... Aguanta bien, ¿eh? ¿Hay pociones de fuerza o algo? Purificadora, de salud grande, salud mediana. La resistencia. Sí, ya nací. Sí, ya nací. Buah, entre que cargo aquí la flecha y tal. Son varios disipadores, ¿eh? Tiene uno por brazo, creo. Buah, eso no me ha dado. Eso sí. Y esto también. Uno menos. Uno menos, pero tímoslo por brazo, ¿eh? Tímoslo por brazo, ya queda. Mira, 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 mira. Vale. Ese brazo por lo menos ya sé que está... Ese brazo que está en llamas. Sabemos que ese ya no tiene más disipador. Así que ahora cuando vaya a sacarlos... A ese no tengo que apuntarle. ¡Ah! Saca los disipadores, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pa, no me hagas. ¿Vale? Pa, no sé por qué me hagas así, tío. No me lo puedo creer, tío. Tenía que estar esquivando porque me los ha sacado aquí atrás, tío. Del todo. Joder. Sí, ahora que es suficiente, tío. Ya me está dando pereza esto, ¿sabes? Tanto brazo, tanto disipador. Me está dando pereza, ¿eh? Eso de que dure tanto tiempo... Vale, uno menos. Sí, se ha caído otro, pero me quedan todavía dos más. Joder, tío. Si te da uno ya, te tira y te da otro. Me he tirado uno, pero claro, como no se lo he tirado lleno, pues no le he hecho el daño suficiente para reventarlo. Vale, pero nada. Atento a ese brazo de ahí. Y ya está, no queda otra. Venga, sácalo, sácalo, disipador. Cuidado, ¿qué? ¿Qué pasa? Nada, hombre, esto es fácil de esquivar. Venga, va, sácame, sácame de aquí. Vale. De acuerdo, queda el de allí, ¿eh? El de ese brazo me acabo de tirar ahí. Ese es el único que queda. Sí, 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 hay escapatoria. Sí, 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 podré. Tío, pero vamos a ver. Está ocurriendo esto y nadie en el mundo se entera. De la que se está formando aquí. No se vale, que es eso, le he quitado ya un tiro. No, 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 ya está. ¿Es eso? Sí, sí, es eso. Sí, sí, está ya cerca dentro de los creyentes. Tranquilo, tranquilo. Vamos, vamos a ello. ¿Por qué me he utilizado esto, tío? Me he utilizado esto más, ¿eh? ¿Por qué eso no cae? Estoy disparando. Sí, 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 sí. Hostia, tendría que haber utilizado esto antes, ¿eh? He estado torpe yo también. No, 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 he hecho quizá la mejor elección de arma con el arco ese preciso que tarda tanto en cargar. No, 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 ya puedes meter esto en el agua entero, que no, ¿eh? Pero Londra lo ha montado en el horus. Puedes camuflarte de los enemigos subacuáticos. Espero no tener que camuflarme de ningún enemigo subacuáticos. Bueno, eso de que se está parando. Luz. ¿Dónde hay luz? Ah, vale, que ya hay ahí delante. Sí, sí. Vale, ahora, ahora sí se ha parado, de verdad. No, 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 no.